Bienvenidos a esta novena temporada de Nunca Más. Quiero decirles algo, quiero decirles que hemos regresado con toda la fuerza del mundo, estamos muy felices y con el objetivo de siempre, que ustedes ya conocen, que es encontrar justicia a un final justo en cada historia que les contamos. Y hoy quiero empezar diciéndoles que como ustedes imaginarán, no es fácil venir a un programa de televisión para contar tu historia. Pero si ya fuiste a denunciar a la comisaría, ya fuiste a las autoridades y no encuentras ninguna solución, pues ¿qué haces? Decides buscarnos con la última esperanza de terminar de una vez por todas el infierno que estás viviendo. Y por eso nos vino a buscar Julián Blanco. Hace casi un mes él vino aquí al canal, estamos investigando esta historia desde hace casi un mes. Vino aquí para denunciar a su expareja y mamá de sus dos hijas de acosarlo y amenazarlo de muerte a él y a su actual pareja. Si es que él no regresa a su lado, pese a que ya llevan más de cinco años separados. Esta mujer llamada Fiorella Vilches que ustedes están viendo, está completamente obsesionada. Y más allá de ser un peligro para sus propias hijas, escucharla y verla es lamentable porque sus ruegos y sus súplicas demuestran que ha perdido como mujer todo tipo de dignidad porque quiero que vean y escuchen solo unos minutos de lo que sucede cuando ella llama o se encuentra cara a cara con el papá de sus hijas, con su expareja. Miren y escuchen. Te voy a matar. Estoy bien preparada para matarte con... Te voy a asesinar con propias manos. Te voy a matar. Te voy a encontrar tarde o temprano. Te voy a sacar la... Que nunca nadie sin tu vida te ha hecho. Te lo voy a hacer yo. Pero dame la oportunidad. ¿Qué oportunidad te voy a dar Fiorella? No hay ni una oportunidad. Si quieres, mátame. Pero no voy a volver contigo. ¿Por qué no puedes regresar conmigo? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué te has aferrado a una mujer? ¿Ah? No se trata de que me haya aferrado a una mujer. Si no, tenemos una relación pudrida. Quiero decirles algo. Fiorella ya está en camino. Ya está viniendo aquí al canal. Julián también. Y hoy vamos a tratar de ponerle fin a este infierno. Miren lo que vive Julián casi todos los días desde hace cinco años. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Me voy a matar. Me voy a asesinar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vete! 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 Pero la historia de Julián comenzó hace ocho años aproximadamente. En ese entonces Julián estaba separado de una mujer llamada Lourdes. Con ella tuvo dos hijas. Pero a los pocos meses Julián conoce a Fiorella en una panadería de San Juan de Miraflores. Ambos inician una relación y a los tres meses Julián se entera de que ella estaba embarazada. Pero lo que dice Julián es que esa hija que Fiorella estaba esperando no era hija de él. Que ella lo engaña con otro hombre. Pero pese a todo él decide continuar con esta relación y criar a la niña como si fuera hija suya. El tiempo pasó y Julián cuenta que Fiorella cambió. Cambió radicalmente y empezó a celarlo, hostigarlo al punto de agredirlo. Entonces él, cansado de los celos enfermizos de Fiorella, decide separarse. Pero hace cuatro años él le da una oportunidad más. Se dan los dos como pareja una oportunidad más. Pero los problemas no paraban. Fiorella nuevamente lo amenazaba, insultaba, perseguía y luego le pedía perdón. Fue ahí que Fiorella queda nuevamente embarazada. Julián por un momento pensó que ella cambiaría con el nacimiento de la segunda bebé. Pero no fue así. La relación se convirtió en un infierno y él decide separarse para siempre. Julián hace poco recién acaba de iniciar una relación con otra mujer llamada Jenny. Pero su vida hasta el día de hoy, y ustedes lo van a ver, su vida hasta el día de hoy está marcada por los continuos acosos, insultos, amenazas de muerte por parte de Fiorella y hasta acoso sexual. Ustedes lo van a ver. Escuchen lo que me cuenta Julián. Escuchen. Yo tengo un caso muy delicado con mi expareja. La señora que me tiene hostigando hace cinco años. Yo voy a ver a mis hijas y todo el tiempo está que quiere volver conmigo. No entiende, no quiere dejarme en paz. No quiere que esté con nadie. Si estoy con ella, me hace problema, me cela. Yo tengo un compromiso más antes que ella. Tengo dos hijas. Me separé y lo conocí a ella pensando hacer una nueva vida, pero no fue eso. Y en ese momento mi vida fue una pesadilla. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo este infierno? Exactamente seis años. ¿Quién te está llamando? Creo que es ella. A ver. ¿Aló? ¿Por qué estoy diciendo, por favor? La señora. Dime, dime, ¿qué te puedo ayudar, Rola? ¿Por qué eres así, Rola? ¿Aló? ¿Cuántas hijas, por favor? Por favor, hazlo. Hazlo porque estoy mal, por favor. Hazlo por la vez. Pero está bien, Fiorella. Yo todas las veces he hecho todas las cosas por la vez. ¿Por qué no me van a portar bien? Por favor, por favor. Dame una oportunidad nada más. Por favor. Por favor. Yo te suplico que me hagas una oportunidad nada más. Por favor. Si yo no prometo esta oportunidad, nunca más le van a volver. Por favor. Hazlo por la vez. Por favor. No me hagas el sentido. Una es una oportunidad nada más. Nunca más se me ha pedido otra oportunidad. Por favor, hazlo por la vez. Por favor. Fiorella, has tenido todas las oportunidades para que tú estés conmigo. Por favor, hazlo. Por favor. No me hagas el sentido. Por favor, te pido. Hazlo con las bebes. Por favor. Bueno. Te juro que esta vez me voy a portar bien. Voy a estar bien. Por favor, hazlo. Hazlo. Te juro que este va a ser la última oportunidad. Hazlo. Por favor. Te pido. Por favor. Nada más. Fiorella, escúchame. ¿Terminaste? Por favor, perdóname con todo. Por favor, hazlo por última vez. Por favor. Yo ya no te quiero, no te amo. Entonces yo no sé por qué insistes por algo que no va a funcionar. Esa relación ya se murió. ¿Y cómo no ves que no va a funcionar? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes tú? Acá no es bueno como que iba. Ya no te amo, ya no te quiero. ¿Me entiendes? ¿Cómo quieres que te hable? No estoy enamorado y ese amor ya se acabó hace cuatro o cinco años. Tú mismo sabes, me has venido hostigando todo el tiempo. Eso es todo lo que tú haces, me ha dado el amor a este, Fiorella. No, por favor, te suplico. Es así. ¿Es todos los días esto? A cada segundo, a cada momento, cada 10 minutos, 20 minutos. Si le bloqueo un teléfono, me aparece con otro teléfono, así, todo el tiempo. Y si no le contesto por teléfono, se aparece en mi trabajo, en la puerta de mi cuarto. ¿Qué es lo peor que te ha hecho? Lo peor que ha hecho es, número uno, meterse con la madre de mis hijos y con mis hijas. Los ha amenazado de muerte, de quemarlos vivo, hay audios, ya, de matarlo a la madre de mis hijos. Y me consta, hay documentos, hay grabaciones. ¿Y no tienes miedo porque ella está con tus dos hijas? La niña, que no es tu hija, pero que la quieres como si lo fuese, y la segunda. ¿No tienes miedo que ella en algún momento le haga algo a tus hijas? Señorita Andrea, ya perdí el miedo ya, de tantas cosas que he hecho. Las golpea a las niñas y me la pone en el teléfono. ¿Qué? Los tira por las escaleras. Cuando estoy en carro, cuando me quiero ir, los tira al piso, a la escalera, como si fuera una pelota. ¿A tu hija? Sí, a mi hija. ¿De cuántos años? De, ahorita tiene dos años y medio. Lo ha hecho eso desde que nació. Para que ella llore y yo vaya a auxiliarle y que me quede con ella y se acueste. Cuando yo iba a comprar los alimentos también, agarra y lo tira por la calle. Asumo yo que si tú estás aquí en este momento es porque ya sientes que ya la situación se te escapó de las manos, que ha sido la comisaría, la has denunciado. Un montón de veces. De verdad, señorita Andrea, yo no siento sabor a la vida. He perdido olfato, he perdido sentido a lo que es la vida, al trabajo. No me interesa nada. He perdido a todos mis hijas. Mis hijas me ven como un monstruo a mí. ¿Qué les he hecho tanto psicológicamente? La madre de mis hijas ha estado en terapias psicológicas, todo por mi culpa. Y lo peor que he hecho, aparte de meterse con mis hijas, es destruir todo el negocio que yo formé. Yo vengo de una situación baja. Con tanto esfuerzo yo me eduqué, me formé y la señora me ha destrozado todo. Cuando Julián habla de que sus hijas lo ven como un monstruo, se refiere a las hijas mayores que tuvo con Lourdes, con su primera pareja. Dos hijas que prácticamente lo odian, de alguna manera lo odian, porque esta mujer obsesiva también la sostigaba a ellas. Y a la madre de estas muchachas, que terminó con tratamiento psicológico. Lamentablemente quiero decirles que esto que acaban de ver y de escuchar es solo una pequeña parte de esta historia que recién comienza. Fiorella ya está en camino, está viniendo aquí al canal, va a estar conmigo aquí en el set. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué ha querido venir? Bueno, yo les voy a contar por qué ha querido venir. Aunque ustedes no lo crean, ella pretende que nosotros le ayudemos a que él regrese con ella. Volvemos con eso. Regresamos. ¿Qué cosa quieres? Nada. ¿Ah? No te quiero ni a ti ni a nadie. Solamente. ¿Eh? Todo bien. ¿Qué quieres? ¿Por qué eres así estúpido, ah? ¿Ya sé de robar o qué? Ah, ¿yo qué pasa? ¿Qué? ¿Yo soy tu juguete? Ah, ¿tu juguete qué? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Juguete qué? Ya lárgate si tú no quieres nada conmigo, ya lárgate. No quiero nada contigo. Hace tiempo te he dicho que no quiero nada contigo. Nunca más llega gracias a... Nuevos sachets de Sedal. Más contenido a un sol. Nuevo atún Isabel con aceite de girasol. Sabor insuperable.